Me van a hacer llorar con la chingada Oto por las mujeres costeñas hermosas de Guerrero De Michacán y de Cuatro, de los hombres Que me quedo, por las horas inmensas del recuerdo Te quiero dedicar esta canción Cantando, no hay reproche que no duela Se puede maldecir o bendecir Con música la luna se despega Y el sol se se hace tarde pa' salir Ya no quiero llorar, ya no me espero Ya quiero sonreír, quiero vivir Si no voy a gozar, yo soy primero Ya no voy a gozar, ya no voy a bailar Patrón, esta grande, yo soy mano Son cartas marjadas al revés Y tú vas a saber que siempre gano No vuelvas que hasta ti te haré perder No vuelves que siempre gano